Bueno, damos comienzo entonces formal a esta reunión. Bienvenides, bienvenidas, bienvenido a todos. Este espacio se llama Jornada de Puertas Abiertas. Por segundo año consecutivo no hay puertas, no abrimos las puertas, estamos virtuales. Pero bueno, sigue siendo un espacio al cual apostamos y el cual nos parece muy importante poder encontrarnos con ustedes. Solemos hacer estas instancias transmitiendo por YouTube y decidimos hacerlo acá en Meet justamente para poder conversar con ustedes. Así que además de todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a decir, la idea es que también ustedes hablen y participen. Las Jornadas de Puertas Abiertas tienen un sentido dentro de todas las actividades del ingreso que hacemos cada año. Y ese sentido es que se encuentran entre la muestra de carreras y la inscripción a las carreras, ¿sí? Tiene de alguna manera como objetivo que ustedes puedan conocer un poco más de qué se tratan estas carreras que nosotros ofrecemos y presentamos. Tal vez se hayan dado cuenta cuando estaban en el proceso de reacción de su carrera, compartiéndolo o no con otras personas, pero nuestra facultad en particular tiene una serie de carreras que no son tan transparentes para alguien que no las conoce o que no conoce personas egresadas de estas hermosas y bellas carreras que tenemos. Entonces, de alguna manera estos espacios son para nosotros muy importantes porque, bueno, porque son espacios para compartir de qué va, de qué se trata, qué hacemos en nuestras licenciaturas, en nuestros profesorados, en nuestras tecnicaturas. Filosofía es una facultad que tiene una gran cantidad de carreras. No es una facultad masiva como otras que sí tienen una cantidad enorme de personas en una sola carrera, pero sí es grande en el sentido en que ustedes se van a encontrar con una gran estructura institucional que tiene escuelas y departamentos y el interior de cada escuela y departamento tiene sus respectivas carreras. Como dije antes, estas carreras no son solo licenciaturas, yo lo aviso e insisto porque a veces uno no sabe, uno a lo mejor se acerca a la universidad pensando que solo va a encontrar aquí licenciaturas. Bueno, también tenemos distintos profesorados y además tecnicaturas. La facultad está compuesta por ocho escuelas y departamentos que les voy a mencionar para que ustedes sepan quiénes nos vamos a presentar acá y después me presento a mí y a las demás personas que aquí estamos para compartir con ustedes. Son la escuela de archivología, escuela de bibliotecología, departamento de geografía, departamento de antropología, escuela de letras, escuela de filosofía, escuela de ciencias de la educación y escuela de historia. No les dije en orden alfabético, entonces me costó más acordarme. No olvidarme de nadie porque sería una falta tremenda, jamás perdonada. Bueno, mi nombre es María Martínez, yo soy la secretaria de asuntos estudiantiles de la facultad y a estas jornadas las organizamos en conjunto con el centro de estudiantes y con secretaria académica. Acá está Denise Reina, que es quien le fue admitiendo que entraron en esta reunión en representación de la secretaria académica. y están las compañeras del centro de estudiantes, las veo a Caro Suescún y recién vi más, pero ahora no las veo porque hay un montón de gente. Así que cuando les toca hablar, hablar a quien tenga que hablar, no sé si está Lourdes por ahí y demás. Bueno, bienvenides a este espacio. Vamos a darles un poco de información institucional respecto de las inscripciones, porque son ya, las inscripciones son dentro de muy, muy poquito tiempo. De hecho, el próximo lunes ya pueden empezar a inscribirse, ¿sí? Desde el 15 de noviembre hasta el 2 de diciembre a las 2 de la tarde, ustedes se van a poder inscribir en las carreras. Después, no. ¿Sí? Esta información es muy importante y por eso les pedimos también que la puedan compartir con otras personas que crean que puedan estar interesadas. No es igual para todas las carreras de la universidad, ustedes saben que hay facultades, cada facultad define su periodo de inscripción, no es igual todos los años, entonces, con más razón, bueno, nada, les pedimos que puedan estar en contacto con todas las personas que tengan interés en inscribirse, porque es una inscripción que no se reabre al principio del año, ¿sí? Ni a mitad de año ni en ningún momento, es una inscripción que se hace una sola vez al año, ¿sí? Así que estén atentos y atentas, no tiene una gran complejidad, pero son dos pasos que hay que hacerlo sí o sí para poder estar inscriptos e inscriptas, y sobre todo, hay que hacer la inscripción en un sistema, que es un sistema formal, que no depende de la facultad, entonces, si ustedes no se inscriben en ese periodo, que es el periodo en que están abiertas las inscripciones, nosotros no lo podemos reabrir después, ¿sí? No va a haber buena voluntad en que podamos ayudarles a inscribirse. No es lo más amigable para decir al principio, pero quiero que les quede grabado y que no haya confusiones al respecto. Voy a poner ahora en el chat, el blog de ingreso también está en el correo electrónico que les ha llegado, donde ustedes han recibido el link, aquí está este link del blog de ingreso, ahí pueden encontrar, ahí, Lara, que vi que levantaste la mano, ahí te doy la palabra, ahí van a encontrar un instructivo, y muchas preguntas frecuentes, y también mucha información sobre cada una de las carreras, y situaciones especiales, aquí les llamo situaciones especiales, si ustedes ya tienen otra carrera empezada, si ustedes alguna vez empezaron y después nos siguieron, si quieren hacer un pase, si quieren pedir una equivalencia porque vienen de una carrera afín o parecida en otra universidad, si son estudiantes extranjeros o extranjeras, si quieren hacer el ciclo de ciencia de la educación, si son profesores de geografía, bueno, hay un montón de situaciones que son especiales, todas están contempladas en el instructivo, y también en las preguntas frecuentes, para que puedan obtener esa información. Lara, antes de dar la palabra, quiero que digamos toda la información para que esté junta, después podemos abrir para que pregunten algunas cosas. Dani, ¿querés contarme un poquito? Hola, buenas tardes, a mí me toca hablar desde Secretaria Académica, en representación de la Secretaria Académica Vanessa López, y María Luisa González, Subsecretaria Académica. Para mí es un gusto poder encontrarnos hoy y empezar a pensar y conversar sobre lo que viene. Como decía María, nosotros es una facultad que no tiene esa masividad, lo que permite una construcción del conocimiento más personalizado, más cercano con los docentes y los docentes, lo cual me parece que no es un dato menor, y es algo que yo cerebro de nuestra facultad, la posibilidad de construir muy de cerca con la docente, de, bueno, los distintos recorridos y materias. A mí me toca, bueno, darles algunas informaciones, lo que creo que son interesantes, también así, data, que está todo en el blog de ingresos, de hecho este año lo hemos cambiado por completo, para hacerlo bien accesible, digamos, que la información esté de manera, digamos, muy fácil de encontrar, bueno, si no la encuentran, por supuesto que nos consultan, porque uno también puede cometer errores en ese camino. Pero bueno, una de las cuestiones que, digo, pensando en las preguntas que nos suelen hacer, digo, y adelantándome a eso, es el cursado va a ser el año que viene, se ha definido finalmente, y eso es algo que vamos a cambiar ahora, desde el primero de febrero hasta el 4 de marzo del 2022, vamos a tener el ingreso, se ha definido en estos días la modalidad, sí, te digo, todo el tema de la virtualidad y la presencialidad es muy complejo, a nivel universitario, digo, no me circunscribo a la facultad, es una discusión no cerrada, y que depende de muchísimos factores, entonces se ha definido para facilitar el cursado, y digamos, estar previstos para cualquier situación que pueda suceder, un formato más bien mixto, donde se priorice el cursado virtual, la modalidad virtual de cursado, en un rango horario, y después, si todo, si la situación epidemiológica lo permite, nuestra idea también es ofrecer espacios presenciales, no obligatorios y optativos, digamos, que ustedes puedan realizarlo, ojalá se pueda, ojalá, es como nuestra aspiración, digo, en conjunto con los coordinadores, digamos, es algo que se ha conversado mucho, y es nuestro gran deseo, pero bueno, iremos viendo cómo se va configurando la situación epidemiológica, digo, nacional, Córdoba, etcétera. Sí es importante que sepan esto, para que ustedes también puedan ir organizando, bueno, su comienzo del año que viene, que no quiere decir que no se apunte a la presencialidad, y la idea es, progresivamente, que se retornen a las clases presenciales, y acá, claro, que nosotros no ofrecemos formato online o a distancia de cursado, sino que nos encontramos en un formato virtual por una situación sumamente excepcional. ¿Esto qué quiere decir? Que con el tiempo iremos volviendo a lo presencial. Supongamos que ustedes me dicen, bueno, pero yo vivo lejos, bueno, siempre está la opción de rendir e ir cursando las materias en modo libre, si no se pueden acercar, es decir, ir solo una vez a la facu, como para acercarse a rendir, es decir, que tampoco es desechar las posibilidades, porque hay como opciones para pensar no solo el ingreso, sino el curso de las carreras, después hablaremos de cada una. Otra cuestión, digo, que me parecía como importante, después vamos a hablar, es que hoy estamos en un espacio intercarreras, donde nos estamos encontrando distintas carreras de la facultad, lo cual a nosotros nos gusta mucho, y nos parece sumamente importante, y vamos a tener eventos, como por ejemplo los paneles de derechos humanos, que bueno, ya iremos viendo todavía, eso no sea como terminado de configurar, donde intentaremos cruzar, cruzarnos, y no solo para conocernos, sino también porque creemos que el ingreso a nuestra facultad no es solo el abordaje de los contenidos específicos, que son los que ustedes quieren conocer, sino también qué significa ser universitario, qué significa participar en la universidad, qué significa derechos humanos, y cuáles son los derechos humanos, digamos, a los que yo debería, o por lo menos tengo que conocer que tengo acceso, entonces bueno, vamos a tener esas jornadas también para conversar un poquito, y para volver a encontrarnos así, que creo que también es muy rico, así que eso, como cualquier consulta, nosotros hemos hecho en el blog, digamos, una parte de medios de comunicación, de manera tal que si tienen consultas de guaraní, esto que decía María, o del aula virtual, que ya les vamos a contar un poquito qué es, estamos dispuestos, y acá estamos, digamos, para todo tipo de consultas, digo, y los ánimo a que la duda que tengan no dejen de hacerla, porque por ahí hay cuestiones que se pueden resolver muy sencillamente para facilitar y acompañarlos a ustedes en este comienzo, nosotros también hemos comenzado la carrera alguna vez, sabemos todo lo que implica, y queremos, como podamos, porque digo, la virtualidad tiene sus límites, acompañar ese proceso, no es que están solos, y bueno, fíjense, y buena suerte, no, no, al contrario, queremos acompañar eso. Como última cuestión para agregar, y porque quiero que hablen las compañeras del centro también, bueno, y después las carreras que son las protagonistas de hoy, nosotros, como vamos a trabajar en formato virtual, la idea es trabajar en aulas virtuales, que digamos, ya se están actualizando para fin de año, cosa que ya a fin de año, si todo va bien, y en lo posible, ustedes pueden empezar a participar y a conocer las actividades, las propuestas de los y las docentes de cada carrera, ¿no? De manera tal que ya lleguemos a febreros listos y preparados para comenzar. No tienen que inscribirse al aula virtual, eso se hace automáticamente, lo hace la facultad, sí, María ya lo dijo, pero muy brevemente, recuerden que son dos pasos de inscripción, ¿sí? Si no se completa uno de ellos, nosotros estamos como atados a eso, entonces no es solo el sistema guaraní, sino el formulario, que es la segunda etapa, digamos, vamos a ser muy reiterativos con esto, porque bueno, si no se completa eso, todo lo que sigue no lo podemos, no tenemos manera de resólvanlo. Así que lean bien los instructivos, ahí están en el blog, para, y cualquier pregunta, háganosla, porque acá estamos para eso, ¿sí? Bueno, eso, nada más, quiero que sean las compañeras las que las queremos escuchar, o a los compañeros. Bueno, yo les contaba en principio que esta jornada está siempre coorganizada por el Centro de Estudiantes de la Facultad, que siempre ha estado muy presente en todas las actividades del ingreso, o sea, la muestra de carrera, jornada de puertas abiertas, inscripciones y demás, entonces, bueno, queríamos invitarles para que se presenten y para que también cuenten un poco cuáles son las herramientas que, bueno, vienen desarrollando para acompañar todo este proceso de ingreso a la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bueno, hola, y primero reiterar y darle la bienvenida a todas, todas y todes, mi nombre es Carolina, pueden decirme caro, soy estudiante de Historia, actualmente estoy transitando y terminando el segundo año de lo que es la carrera, tanto la licenciatura como el profesorado, soy integrante de Estudiantes al Frente, ese es el motivo por el que estamos acá hablando hoy, Estudiantes al Frente es la actual conducción del Centro de Estudiantes y, bueno, dentro del centro yo soy consejera de la Escuela de Historia y cosecretaria de la Secretaría de Deportes, Requeación y Cultura Digital. Creo que como presentación es suficiente por el momento, vamos a poder ir conociéndonos mejor a medida que empiecen a transitar nuestra querida Facu y le voy a pasar la palabra a Luli que también está acompañándonos para que ella también se pueda presentar. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lourdes, no pueden decir Luli, Lu, como quieran. Soy estudiante de segundo año de Ciencia de la Educación, también estudio en otro lado que no en la Facu, el profesor de nivel inicial, lo digo porque veo a varios conocidos acá. Bueno, también soy parte de Estudiantes al Frente, la actual conducción del Centro de Estudiantes y dentro de lo mismo soy secretaria de la Secretaría de Políticas de Géneros y Transfeminismo. Y bueno, como decía el Ecarito, nos vamos a ir conociendo entre todos a medida que vamos transitando y esperamos que de a poco nos encontremos presencialmente. Bueno, para empezar, porque hay un montón de cosas que decir, nosotros nos presentamos diciendo que somos del Centro de Estudiantes y quizás haya varias que en su recorrido por la escuela secundaria o por los institutos por los que hayan participado, no tengan la oportunidad de conocer plenamente qué es, cómo funciona, qué hace un centro de estudiantes. Respondiendo a esa pregunta, nosotros creemos que los centros de estudiantes son una herramienta de transformación política, un espacio que da lugar a transformar la realidad que estamos transitando y en la que vivimos como ciudadanos universitarios y que muchas veces no está actualizada a las demandas que podemos tener o que podemos presentar. de esa manera nos organizamos, nos organizamos de manera colectiva para realizar cambios significativos y creemos que justamente esta colectividad es como las cosas mejor se sostienen. Muchas veces no pueden lograrse las cosas que logramos desde lo individual. El Centro de Estudiantes también es el órgano que está encargado de representar de manera tanto gremial como institucional a todos los estudiantes de la facultad y es por eso ya se van a ir dando cuenta que todos los Centros de Estudiantes todas las facultades tienen un Centro de Estudiantes y hay un centro que es como el Centro de Estudiantes de los Centros de Estudiantes al que le llamamos la FUC la Federación Universitaria de Córdoba que es como una superestructura estudiantil. Es un montón de info puede marear un poco estamos acá para profundizarla y cada uno la va viendo y se hace más fácil cuando la ven la práctica. Es muy importante también que sepan que el Centro de Estudiantes es un espacio que construimos entre todes y que desde el primer momento pueden sentirse libres de habitarlo. Hace un ratito hablaba de que somos ciudadanos universitarios desde el centro y desde la facultad consideramos que este término es muy importante y elegimos usarlo porque entendemos que estudiar en la facultad una universidad que es pública y que es gratuita no se agota en sentarse a leer y agarrar un apunte y resumir y ir a clase y rendir sino que implica mucho más conlleva toda una espera particular de socialización los vínculos que construimos con nuestros compañeros con la sociedad con todos los espacios que podemos transitar como estudiantes como puede ser practicar un deporte actividades culturales alguna comisión incluso la misma mutancia y así también como se relaciona con las realidades propias de cada UNE y como estas influyen en nuestros estudios dentro de eso hay posibilidades de acceder a becas y diferentes proyectos para sostener la permanencia en la carrera que vayan a elegir y eventualmente poder egresarse y acceder al mundo laboral Luli va a hablarles un poco más sobre esto más tarde pero existe la posibilidad de acceder a becas de conectividad de apuntes de ayuda económica de alimentos a regímenes para estudiantes que trabajan o que tienen hijos a cargo entre un montón de otras realidades que a veces dificultan lo que es cursar y sostener un cursado es a partir de todos los intercambios que uno puede tener dentro de lo que es la vida como ciudadana universitaria que compartimos todos los días y que podemos aportar para construir la facultad que queremos ver que es la facultad que nos incluye a todos en lo que refiero al ingreso particularmente desde el centro nos parece súper importante poder acompañar esta instancia porque entendemos que los escenarios en los que cada uno ingresa son muy muy variados quizás muchos de acá vas a hacer su primera experiencia en la universidad se estén egresando recién este año quizás para otras es la segunda o tercera facultad por la que pasan quizás otras están empezando esta carrera que siempre quisieron hacer y nunca pudieron hacerla y así mil, mil, mil casos más este acompañamiento lo hacemos de diferentes modos uno que ya lo mencionaron hace un medio cosa un ratito grupos de whatsapp y diferentes plataformas como puede ser instagram, teleramo, discord para cada área para cada escuela de la facultad en la facu como decía maría recién hay seis escuelas y dos departamentos que nuclean todas las carreras que se dictan y bueno en estos grupos nosotros comentamos toda la info importante respondemos todas sus consultas porque todos cuando recién estamos empezando tenemos un montón de preguntas para hacer yo sé que eso tenía muchísimas y estaba todo el tiempo ahí preguntando y mandando mensajitos y bueno también acompañamos con diferentes herramientas como podcast sobre temas que van a tratar en el ingreso y muchas muchas actividades para que puedan ir conociendo a la facu a nosotros y a sus compañeros y empezar a transitar esta ciudadanía universitaria de la que tanto les venimos hablando hasta el momento Luli si querés continuar bueno sí ahí tengo disociado el micrófono de la cámara por eso estoy en dos lugares pero ahí lo que lo que comentaba carito les queríamos acercar que nosotros desde el centro de estudiantes durante este periodo de inscripción vamos a acercarnos a ustedes en lo que nosotros denominamos el CEFI virtual que es conectarnos mediante una videollamada y simular de alguna forma la pasada que se hacía antes por el CEFI por el espacio físico del CEFI que es yo digo CEFI pero porque es la costumbre nombrar el CEFI pero es el centro de estudiantes de la facultad de filosofía y humanidades para que podamos charlar para que les podamos ayudar en lo que tengan dudas en algo que haga falta que necesito que papel le hace falta y que podamos charlar también de las mismas carreras bueno acá estamos la caro y yo que soy yo soy de ciencia y la caro de historia pero bueno dentro del centro de estudiantes somos muchos compañeros de las diferentes carreras y bueno estar diferentes compañeros de diferentes carreras enriquece el centro de estudiantes porque se ven las perspectivas de las diferentes carreras y los objetivos que tiene cada carrera y particularidades porque no es lo mismo la escuela de antropología como la escuela de ciencias tienen diferentes realidades diferentes formas de llevar a cabo las carreras así que bueno les vamos a estar acompañando desde ahí también desde instagram desde facebook telegram discord hay mis compañeros los que están ahí si pueden compartir los links y también les vamos a compartir el formulario de google para que lo puedan completar y nosotros les agregamos a los diferentes grupos de las carreras en esos grupos estamos nosotros como les dije estudiantes de las diferentes carreras así que vamos a estar acompañándoles en todo este proceso en todo lo que necesiten y como dijo Caro también repetir y recordarles que el centro de estudiantes es de ustedes desde el minuto uno acérquense siéntanse parte del mismo así que bueno les esperamos estamos muy ansiosos para que esto también vaya avanzando y nos podamos ir encontrando como estudiante de pandémica que ingresó en el 2020 también como el anhelo volver a evitar esos espacios que bueno yo lo evité muy poquito así que bueno estoy también medio como reingresando a la carrera cuando se vuelva la presencialidad así que bueno les esperamos esperamos que se puedan acercar a nosotros y que nos podamos conocer un poquitito más Buenísimo muchachas muchas gracias yo quiero remarcar porque ahí pusieron un montón de información a mí me marearía no algo que me pareció re importante y es esto que durante el periodo de inscripción ustedes van a estar haciendo el selfie virtual en en algunas fechas y horarios que ya están preestablecidos eso me parece importante porque ahora vamos a enfocarnos a hablar de las carreras para poder orientar a ustedes y reafirmar el proceso de la acción que están haciendo o que han hecho sabemos que muchos y muchos en este momento todavía están entre varias carreras o todavía no saben bien a dónde están medio que bueno voy a ver qué onda entonces hoy vamos a hablar de eso pero la las chicas y los chicos de los estudiantes van a estar acompañándoles durante ese proceso de inscripción por si alguien de pronto se pierde los instructivos son claros pero bueno a veces pasan cosas no sé hay que subir una foto no sé cómo hacerlo nunca lo hice no entiendo me dice que no me rechaza bueno a veces pasan esas cosas entendemos que la virtualidad tiene su complejidad que no todo el mundo tiene los mismos dispositivos que no todo el mundo tiene a alguien para que le enseñe o le ayude si necesita ese acompañamiento y muchas veces en una llamada de Google Meet como esta se pueden resolver algunas cosas que a lo mejor no estamos pudiendo expresar por escrito en los instructivos de manera correcta así que bueno ahí está la información en el chat te cuenten con ese acompañamiento y por supuesto si algo ocurre están las vías institucionales de comunicación hay un formulario para que ustedes llenen que llegue inmediatamente el correo electrónico de la facultad y eso va a ser contestado formalmente por la facultad así que bueno muchísimas gracias a la participación del centro de estudios bueno gente también hay aquí un montón de personas que integran las cátedras del curso de nivelación ¿sí? el curso de nivelación es la primera materia que ustedes van a hacer no es un curso eliminatorio es una materia ¿sí? es una materia que ustedes necesitan rendir en el transcurso del año en que la empiecen a cursar pero además es un momento muy importante porque es el primer contacto que ustedes toman con la facultad y donde y que está preparado y es un espacio que hace muchos años está pensando y repensando sus contenidos el modo de acercarse a ustedes y cuáles son aquellos conocimientos que les ofrecen para poder hacer algo que nos permita a todas y a todos empezar las materias del primer año con herramientas necesarias ¿sí? con herramientas de acompañamiento suficientes ¿sí? Algunos de ustedes seguramente tendrán trayectorias en otras carreras o en otros niveles educativos pero algunas no y quizás bueno pueden encontrar algunas dificultades en entender qué es lo que me piden en una consigna qué es esto que me están pidiendo que haga qué se supone que tengo que hacer qué tan largo es lo que tengo que hacer cómo tengo que leer este texto entonces bueno ese es el espacio para encontrarnos como facultad y encontrar el apoyo que necesita cada persona para incorporarse institucionalmente incorporarse académicamente y también socialmente porque es donde nos conocemos y pueden empezar a integrarse en esta facultad que si algo si algo tenemos creo es que somos amigables nos gusta que haya estudiado acá queremos que se queden queremos que encuentren las estrategias para poder estar cada uno a su ritmo no todos van a hacer todas las materias que requieren de cada carrera pero bueno eso es una cuestión de cada uno y de cómo cada uno organice su vida y sus tiempos antes de presentar a nuestros queridos invitados de escuelas y departamentos quería decir una última cosa respecto a lo que comentó Denis sobre virtualidad y presencialidad porque sabemos que hay muchos y muchos de ustedes que en un cursado presencial van a ver dificultada su presencia en la facultad bueno la como dijo Denis nuestras carreras son presenciales eso es así así están aprobadas es la modalidad de cursado que está que hace que el título tenga la validez que tenga con la estructura que tiene digamos que cada uno de esos títulos tengan su validez entonces no puede convertirse en una carrera virtual pero además antes de la pandemia nosotros ya habíamos desarrollado como institución muchas estrategias para fortalecer la participación de estudiantes que viven lejos que trabajan que tienen familias a cargo bueno que cursan algún tipo de enfermedad digo cualquier situación que son las que nos van ocurriendo a lo largo de todos los años que estamos que transitamos por la facultad y por eso yo les animo a que se inscriban en la facultad salvo que a ver si viven en otra provincia y no y no piensan tienen su trabajo y su familia allá y no piensan venir acá bueno eso es un poco más difícil si como dice es cierto va a haber una gran cantidad de materias que las van a poder venir a rendir libre en los turnos de examen por supuesto van a contar con el acompañamiento de sus docentes para poder estudiar esas materias en condición de libre pero no está pensada la carrera para eso o sea quizás deberían mirar el plan de estudios mejor porque si hay seminarios o talleres o prácticas esos seminarios talleres o prácticas si van a requerir una cantidad de tiempo que ustedes estén permanentemente aquí en la ciudad de Córdoba o cerca para poder venir una o dos veces por semana pero bueno nuestra estructura de asistentes no es muy exigente comparativamente con otras carreras tenemos todas nuestras clases teóricas no son obligatorias hay un porcentaje de clases en que ustedes pueden no asistir por supuesto que lo mejor es que puedan asistir porque la clase es el momento más rico donde perdón mi gato no ayuda en estos momentos bueno donde ustedes se pueden encontrar con los equipos de cátedra escuchar la clase conversar hacer las preguntas intervenir es un momento muy rico pero no no todos son instancias obligatorias entonces si ustedes viven por ejemplo en el interior de Córdoba o tienen un trabajo que les dificulta venir al horario de la siesta bueno pueden tratar de organizarse para venir a la tarde estoy hablando del escenario del año que viene que esperamos que ya podamos ir retornando a la presencialidad de manera normal seguramente ustedes van a tener un poco de estas dudas como les dije ahora nos enfoquemos en el tema de las carreras y si quieren después cuando conversemos volvemos a retomar este tema y un poco les ayudamos a pensar las estrategias de cada una y uno para Bolivia que está preguntando ahí en el chat ya ya los vamos a dejar que llegaran todas las preguntas que quieran primero queremos presentarles a al menos una persona por carrera de departamento hay un poco más que en general son integrantes de los equipos de cátedra de este curso de nivel es decir son o profes o adcriptes o sea personas egresadas que integran las cátedras o ayudantes alumnos es decir compañeros compañeras de ustedes que también forman parte de esas cátedras estudiantes avanzados avanzados lo que les propusimos a cada una de cada uno de ellos es que pudieran venir presentarse para que bueno para que conozcan la cara y ya empiecen a decir ah ese va a ser mi profe bueno y también contarnos un poquito cómo fue su proceso de elección por qué eligieron la carrera qué les cruzaba por la cabeza qué pasó cuál fue digo entre todas las carreras posibles del mundo mundial por qué eligieron la carrera que eligieron y si cuando entraron era lo que esperaban o había otras sorpresas haremos una rondita ¿sí? de esas ocho personas y después abrimos para que pregunten lo que deseen entre otras cosas las cosas que están en el chat bueno no sé si quieren que llame uno por uno o alguien valiente dice yo voy a hablar primero y se va a presentar bueno si me permiten yo me voy a presentar mi nombre es Soledad yo estoy en la cátedra del cursillo de nivelación de la carrera de filosofía tanto para la licenciatura como para el profesorado son dos carreras que comparten un gran núcleo de materias y a su vez cada una tiene sus especificidades bueno brevemente les cuento el motivo por qué terminó eligiendo filosofía básicamente fue por una búsqueda de respuestas más bien existenciales una necesidad de querer saber mucho de qué trata qué hay más allá de todo esto la primera parte del cursado fue atendiendo a eso es decir como un fin más personal y qué pasó después si bien esas respuestas a lo largo de toda la carrera yo me encuentro ya haciendo el trabajo final de licenciatura o lo que es conocido también como tesina o tesis de grado solamente me dediqué a la carrera de la licenciatura no al profesorado la carrera permite mucho de eso de ir respondiendo a cuestiones más bien existenciales pero ofrece un montón de otras cosas que quizás uno a la hora de decidir filosofía no se las espera ni se las imagina entonces el primer tiempo fue un poco transitar desde ahí el cursado hasta que después la institución la academia como le llamamos es una forma de hacer filosofía dentro de otras y ofrece una formación metodológica que te prepara para estas dos instancias ¿no? básicamente un profesor o licenciado investigación puede ser también dentro de lo que es la licenciatura a mí personalmente me costó mucho poder transitar la parte más metodológica hasta que me encontré en un punto en la carrera donde dije bueno si quiero seguir por mis cuestiones existenciales puedo hacerlo por fuera de la academia pero decidí quedarme y transitar y seguir formé porque la forma valga la redundancia que nos preparan una gran cantidad de docentes muy especializados cada uno en su saber es una herramienta que permite que uno pueda llevar a la filosofía mantener esas curiosidades personales pero también ir incorporando un montón de saberes ¿no? y poder llevarla como decía un poco una de las compañeras del centro de estudiantes para la transformación de la sociedad para vivir con otros ¿no? entonces ese fue un quiebre ¿no? que encontré transitando entré por un lado y después me encontré con un bagaje cultural y de conocimiento que le agradezco mucho a la academia que es muy importante y que para quienes están decidiendo hacer filosofía tengan en cuenta esto que les digo así como nivel personal y que es compartido también con otros compañeros la parte metodológica es un poco fuerte pero es fundamental es fundamental porque es el tipo de filosofía que nos permite trabajar en nuestra contemporaneidad con otras disciplinas y poder hacer esta transformación más completa si se quiere ¿no? bueno a grandes rasgos eso en el equipo del curso de nivelación somos somos otras compañeras y compañeros que somos ayudantes está conformado por cuatro docentes también y bueno abiertos abiertas a que pregunten lo que cualquier duda que se quieran sacar y un detalle más que le quería compartir también a nivel personal que en mi caso yo transité toda la carrera trabajando y tanto como otros compañeros y compañeras hemos sobrevivido se complejiza un poco más pero a su vez permite ir acomodando ¿no? en tiempos ir conversando las formas de entrega rendir así que no no abandonen cuando se ponga complejo porque hay una oferta tanto de docentes compañeros estudiantes apoyando las instancias por ahí donde se vuelve más compleja y también otra cosa resaltar lo que decía una de las compañeras del centro que hay un montón de becas que permiten ir accediendo ¿no? a lo que es apunte alimento becas de dinero también así que bueno animarles a que esas preguntas personales existenciales no las abandonen jamás pero que se amiguen con la parte académica institucional que por más que lleguen momentos donde crean que no sirve para nada es sumamente importante se aprende y podemos bueno entre todos poder ir compartiendo ¿no? así que bueno cedo la palabra gracias Sole bueno Caro Caro Richi ahí dejé levanta la mano sí hola ¿cómo están? bueno tal como presentó María yo soy Carolina soy profesora asistente de curso de nivelación ahí en geografía y también me desempeño como profesor en otras materias estamos muy alegres de estar acá con ustedes también está acá Noemi Fratini que es la coordinadora del curso de nivelación y también la coordinadora académica de la carrera bueno la carrera de geografía creo que es una de esas carreras que María o sea que se podía ingresar dentro de lo que María dijo que no son del todo transparentes que no todas las personas saben la la riqueza y lo integral de la geografía es una carrera que consta con 12 materias obligatorias y el resto con un sistema de créditos que cada estudiante puede elegir a dónde hacer un núcleo de materias o seminarios para complementar su formación esto da una fortaleza a nuestra carrera que es que cada profesional que se forma allí puede estar especializado en distintas áreas las áreas por ahí más tradicionales o más fuertes de geografía en Córdoba son la geografía urbana la geografía ambiental y los recursos naturales la geografía rural o la gestión para trabajo en instituciones públicas pero bueno en realidad hay un sinfín de números de formaciones que están invitadas a conocer con respecto a la pregunta que hizo María yo además de ser profesor y egresada de esta casa de estudios me gustaría decir que contarles que yo hice cuatro cursos de nivelación cuando salí de la secundaria estaba sumamente perdida me gustaba todo no sabía cómo determinar qué elegir y la facultad de filosofía y humanidad en sí fue una opción más allá de geografía es realmente un espacio no sólo amigable como bien presentaron las chicas es un espacio para la construcción de la ideología del pensamiento del compañerismo de la ciudadanía realmente la facultad ofrece muchos espacios ya sean institucionales como no autogestivos de estudiantes y de docentes para habitar creo que es una facultad muy desafiante para formarnos como profesionales así que bueno ya ha habido otras facultades y ya las fiestas las asambleas los espacios me provocaron mucho más y después sobre geografía decirles que bueno que particularmente yo me acerqué por esta idea y esta mirada integral que la geografía puede tener si bien es una ciencia social colabora trabaja y también se nutre de muchas disciplinas de las ciencias naturales como puede ser la biología o la geología perdón vivo al lado del tren así que me van a escuchar el tren de fondo y bueno y también esto de poder elegir las materias si bien genera un poco de primero de miedo y de sensación de pérdida después uno va encontrando su su gracia su gusto y y cómo quiere pensarse en el campo específico de la geografía pero en articulación disciplinar yo particularmente elegí todas mis materias en historia así que me siento muy compañera de mis compañeras de historia porque elegí formarme también en esa área y creo que es relevante también que contarles que bueno que elegió grafes que somos poquitas porque es una carrera bastante nueva tiene un poco más de 10 años en este momento estamos involucradas en algunas instituciones públicas sobre la gestión y la planificación en algunas instituciones privadas sobre los sistemas y las tecnologías de información geográfica otros también trabajan sobre impacto ambiental y planificación y gestión ambiental y muchos de nosotros nos desarrollamos en el nivel medio y esto es una súper noticia que es que recientemente nuestra facultad aprobó el profesorado de geografía en este momento no está abierto pero se va a brindar pronto y eso también es una noticia para ustedes para quienes se hayan acercado con esa inquietud y varios también de nosotros estamos en el CONICET desarrollando investigaciones y también preguntas existenciales como dijo la compañera de filo así que bueno invitarles a nuestra carrera estamos acá las dos para nada para escucharles sus inquietudes y sus dudas sabemos que hay ideas de que la geografía estudia las capitales los relieves así que si hay dudas de por qué no o por qué más que eso acá estamos las dos para bueno con las puertas abiertas para escucharles gracias buenísimo ah bueno Mauri te iba a decir que no había nadie en la cola pero ahora ya gracias María bueno qué tal mi nombre es Mauricio Aureli soy ayudante alumno en el ingreso en lo que se llama el curso de nivelación de las carreras de ciencias de la educación lo digo en plural porque bueno son tres carreras tenemos el profesorado la licenciatura y el ciclo de licenciatura que bueno sí de paso aprovecho para responderle a Ailén que preguntaba la diferencia entre una y otra y es que la licenciatura es una carrera que hacen las personas que no son docentes digamos y hacen la licenciatura que dura teóricamente cinco años digo teóricamente porque generalmente cada uno tiene sus cosas y es difícil hacerlo exactamente en ese tiempo y bueno el ciclo de licenciatura es una carrera que reconoce el trayecto formativo de docentes sean de nivel inicial sea de nivel primario o de educación física de historia de geografía que hayan hecho su carrera en un instituto no universitario digamos bueno y lleva también teóricamente esos cinco años a ser tres años y por otro lado está el profesorado en ciencias de la educación pero bueno eso es muy a grandes rasgos de eso después irá hablando más seguramente habrá otras instancias también bueno yo soy docente de nivel inicial hice la carrera esa antes entonces bueno la que estoy cursando yo es el ciclo de licenciatura solamente tengo que hacer la tesis para terminarla y bueno elegí esta esta carrera en su momento porque necesitaba buscar una mirada más compleja de la educación y de todo lo que ella implica de las prácticas educativas en el profesorado me pasó que lo sentía como una modalidad muy escolarizada y bueno te acerqué a una concepción como un tanto ingenua de todo lo que es la educación como práctica política práctica pública social y cultural y bueno también tenía curiosidad sinceramente de lo que es la vida universitaria más allá de lo académico en sí es un mundo muy lindo que te lleva a formarte en todo sentido y a problematizar tu mirada general de las cosas que bueno es enriquecedora por donde por donde se la mire ¿no? bueno y me encontré con una carrera que es realmente inspiradora y diversa diversa digo porque se nutre de muchos campos disciplinares desde la política desde la historia la antropología la sociología la didáctica la filosofía y bueno la pedagogía es como una de las disciplinas más específicas ¿no? de nuestro campo y bueno todo me encontré con una serie de prácticas de estudio y de diversa índole que favoreció un proceso de complejizar la mirada sobre sobre la educación como práctica social política y cultural siempre inscribiendo esta mirada en una posición que sostiene el valor de la educación pública y que defiende el valor de la educación pública como como un bien al que todos todos tenemos que tener derecho a acceder y bueno también en ese sentido te deja muchos aprendizajes y te para desde un lugar de ver el mundo y valorar lo común como algo realmente muy importante ¿no? para la democracia para la vida para la vida de todos nosotres y bueno contarles un poquito ahí en el curso de nivelación quienes elijan estas carreras tenemos un módulo de vida universitaria que te acerca un poco a todo esto a cómo es el mundo universitario lo que es ser como decían la gente del centro de estudiantes ciudadanes universitaria implica una serie de derechos de deberes y de invitaciones y de desafíos que es realmente muy interesante y bueno por otro lado está el módulo disciplinar que ya se centra más en lo que son las ciencias de la educación en lo que es la educación lo que es la pedagogía las diferencias bueno las distintas corrientes y bueno los distintos para qué de esta carrera que bueno no es unidireccional hay muchas salidas laborales pero bueno siempre esto sosteniendo el valor de la educación pública y invitando a desnaturalizar sentidos construidos alrededor de la educación que muchas veces son poco deseables y bueno a construir prácticas de educación básicamente humanas que impliquen a todos y bueno eso es todo cualquier pregunta acá estamos buenísimo muy bien es el turno de Constanza bueno hola a todos yo soy Constanza Emilia Maldonado me dicen Connie estoy acá representando a letras yo no soy del curso de ingreso está sin embargo María Guadalupe Erro que es la profe una de las profes del curso de ingreso y Emi García Pepegín que bueno ellas dos las van a ver en el ingreso y una vez que ingresen y estén cursando me van a ver a mí todo el año si cursan Literatura Clásica Grigua y Latina que es una de las materias anuales y bueno qué decirles yo soy una apasionada de lo que estoy estudiando letras love como dice Emi nada letras yo lo descubrí bueno gracias a una orientación vocacional que tuve justo que tuve la suerte de poder hacer en mi secundario investigando mucho leyendo los programas de estudio los planes de estudio que los invito a leerlos descubrí de qué se trataba la carrera y bueno les invito también a leer la guía de carreras que hay si lo buscan de la UNC donde está bastante especificado qué hace un licenciado de letras modernas un licenciado de letras clásicas etcétera y bueno comentarles que dentro de la escuela de letras se vive como en dos áreas letras clásicas y letras modernas en letras modernas hay tres carreras de indicatura en corrección literaria profesorada en letras modernas y licenciatura en letras modernas yo estoy haciendo en las tres y en letras clásicas está el profesorado en letras clásicas y la licenciatura en letras clásicas bueno cuáles son las salidas laborales más o menos así muy poquito diagramadas obviamente todo esto es una teoría después la salida laboral cada uno como puede como encuentra como le gusta pero en general bueno el técnico en corrección literaria se centra más en la corrección la redacción de textos el trabajo en editoriales después bueno el profesorado como lo dice su nombre es para ser profe se cursa materias pedagógicas que se dan que las dan profe de ciencias de la educación y bueno y te habilita a ser profesor de nivel secundario de nivel terciario y universitario y después la licenciatura que es dirigido principalmente a la investigación y bueno y a licenciarse en un área específica del saber letras modernas que es de lo que yo sé y de lo que hablo letras clásicas no tiene una división así como letras modernas pero letras modernas no solo es literatura les comento eso porque uno por ahí va y dice letras bueno sí literatura yo quiero estudiar literatura le estudio eso no son tres áreas principalmente literatura lingüística que es el área que estudia principalmente la lengua la gramática el español como idioma si se quiere y discurso que se centra más en teoría literaria y cómo leerlo los textos y bueno las tres áreas están presentes desde el cursillo en el cursillo van a tener como dijo ahí Mauri este módulo de vida universitaria y después van a tener una aproximación a estas tres tres áreas de letras y durante todo su cursado de primero a tercer año también tienen materias de las tres áreas quienes elijan la licenciatura se van a poder licenciar en una de las tres van a tener que elegir una de las tres áreas de conocimiento y bueno comentarles respecto a mis expectativas y después mis realidades cuando empecé a cursar yo siempre decía bueno voy a estar leyendo todo el día que genial me lo voy a pasar lo voy a pasar rebondo que se yo y después estaba leyendo todo el día todo el día leyendo y es así seguramente en humanidades en general porque bueno son textos y textos pero en letras es impresionante es hermoso lo que se lee te abre la cabeza absolutamente como cualquier carrera imagínate Facu que es de humanidades y que bueno tratamos con las formas de ver el mundo de nosotros los seres humanos y nuestras formas de expresarnos y de entender la realidad entonces bueno te abre un montón la cabeza y es hermoso todo lo que se lee pero pasamos todo el día leyendo y comentarles que esta carrera no está dirigida a formar escritores si bien es una parte importante la escritura esta carrera está dirigida a formar lectores y bueno y eso también es lo que me trajo a mí esta pasión por la lectura y este deseo de hacerla transversal a toda mi vida y dedicarme a la lectura y de compartirla y de enseñarla así que bueno sepan que nos formamos para escribir principalmente textos académicos y que bueno sirven muchísimo y que como dice Borges toda lectura es una escritura pero es una carrera dirigida a formar lectores y en consecuencia con esto quería compartir dos segundos un minuto si me prestan un texto de Eduardo Galeano que está en el libro me olvidé el nombre del libro que estoy intentando presentar un segundo que está en el libro de los abrazos y se llama espero que lo vean ahí ¿lo ven? sí ahí se ve y que se llama La función del lector dice cuando Lucía Peláez era muy niña leyó una novela a escondidas le leyó pedacitos noche tras noche ocultándola bajo la almohada ella la había robado de la biblioteca de Cedro donde el tío guardaba sus libros precarios mucho caminó Lucía después mientras pasaban los años en busca de fantasmas caminó por los farallones sobre el río Antioquía y en busca de gente caminó por las calles y las ciudades violentas mucho caminó Lucía que a lo largo de su viaje iba siempre acompañada por los ecos de los ecos de aquellas lejanas voces que ella había escuchado con sus ojos en la infancia Lucía no ha vuelto a leer ese libro ya no lo reconocería tanto lo ha crecido adentro que ahora es otro ahora es suyo así que bueno nada los invito a estudiar letras a mí me encanta es hermoso la gente es hermosa también y bueno cualquier duda que tengan acá está gracias Connie yo quisiera escuchar ah bueno Dani dale querés que acá hayan otros y no después yo no es una cosa no quiero que archi y biblio queden al final bueno entonces que hable y después si hable historia no hay problema porque siempre a lo mejor no son tan intempestivos para ponerse a hablar como el resto de las carreras y terminan hablando así que bueno no sé Mónica por ejemplo ahí levanta la mano bueno adelante buenas como están soy Mónica Pérez y pertenezco al cursillo de nivelación de bibliotecología estuve durante este año y voy a estar el año que viene también y bueno más o menos quería presentarles un poquito de lo que es la carrera y por qué la elegí en realidad lo primero que dice todo el mundo es que como le gusta leer va a ir a biblio y si bien es una pieza fundamental no lo es tanto como decía Constanza según mi manera de verla es una carrera de gestión es sumamente dinámica aunque cualquiera pueda tener una impresión contraria y es sumamente interesante porque somos un nexo un nexo entre todo ese saber y toda esa lectura y nuestros lectores también somos muy importantes en la educación de hecho yo ahora estoy en la dirección del colegio en el que trabajo así que es una carrera hermosa yo hice el camino inverso primero trabajé y después empecé la carrera así que digamos no hubo tantas sorpresas en ese ámbito pero sí debo decir que la elegí como profesión a ejercer después de recibirme de otra yo soy licenciada en comunicación y después de recibirme empecé esta y la decidí como la profesión de lo que ejercería o sea que es una carrera hermosa en nuestros ámbitos son muy son muy bellos y además podemos trabajar en todos los ámbitos yo en este momento soy bibliotecaria de primaria pero también podemos trabajar en el nivel universitario en el nivel secundario y demás e incluso podemos dar algunas materias en el nivel secundario así que nuestro nuestro campo laboral es bastante interesante y además somos bastante requeridos tenemos la suerte de ingresar bastante pronto al trabajo así que es es realmente una carrera hermosa y con una muy buena salida laboral en mi caso puntual yo entré a trabajar con el primer año de la carrera realizado así que es realmente maravilloso trabajar de lo que uno ama es lo mejor que te puede pasar y bueno como la mayoría hacemos la carrera terminamos la carrera trabajando y si también se puede como contaba la compañera somos somos poquitos nos conocemos mucho y el contacto es bastante directo es bastante directo los profes nos ayudan muy mucho a la hora de rendir libres yo he rendido varias materias libres y el contacto es súper fluido los profes nos acompañan un montón así que la verdad es muy recomendable para quien quiera seguirle y para quien esté ahí en la duda es una carrera hermosa por mi ah perdón también les cuento que está la profe Marce del curso de nivelación así que cualquier duda también está bueno buenísimo gracias bueno está por ahí Liliana de Archie yo sí ahí estás muy bien aquí estoy hola como les va mi nombre es Liliana no soy del cursillo de nivelación pero vengo en representación de la escuela de las profe Mariela que es la titular Florencia y Luciano que es el ayudante alumno yo soy estudiante de la licenciatura en quinto año y bueno ¿qué me llevó a elegir esta carrera? me interesaban las en sí todo el grupo que conforman el ciencias de la información que sería biblio museología pero lo que más me impactó es Archie archivología que es como testimonio de un todo documento de archivos testimonio de una actividad o una función de alguien puede ser tanto gubernamental como privado y es así que entré a Archivología que me encontré con una formación muy completa tanto tenemos materias comunes con biblio tenemos preservación y conservación de documentos tanto en formato tradicional de papel como CD o ahora que es las nuevas tecnologías somos también como biblio poquitos nos conocemos todos las profes nos ayudan permanentemente de parte de la dirección de la escuela y de los secretarios siempre hay una fluida comunicación y ahora en la virtualidad a través de los correos siempre nos están asistiendo lo mismo el centro de estudiantes yo soy ayudante alumna en la materia que es archivos de imagen y sonido entonces cada vez me apasiona más entonces entré en equipo de investigación de allí de Archie entonces el campo es tanto público como privado o como un microemprendimiento se dan las herramientas para llegar a eso en el tercer año es de la Tecnicatura Profesional Técnica Archivera yo soy ya Profesional Técnica Archivera y ya haciendo el último tramo para hacer mi tesis y los invito a acercarse a preguntar tenemos una formación íntegra me interesó el saber que somos custodios de los derechos y obligaciones de las personas del patrimonio documental tanto de una empresa de una institución como de un simple ciudadano poder estar un archivero desde el inicio de un trámite administrativo la administración común allí entonces cómo voy organizando cómo dan las pautas para que ese trámite pueda llegar a su final y una vez que cumplo el lo ir para preservar ese documento como valor patrimonial entonces bueno es una carrera como les decía muy chica muy en el cursillo de ingreso tanto Luciano como las profes están en permanente comunicación el centro de estudiantes soy miembro del consejo también de Archie y bueno en representación del estamento de estudiantes así que bueno los invito a preguntar lo que necesitan las curiosidades que tengan y es una carrera que amo y bueno gracias por estar por poder permitirles transmitir bueno eso gracias gracias Juliana bueno Juliana levantó la mano bueno Denis había levantado antes órdenes como de zen no que Juliana hable y después después sigo me trabile bueno gracias Denis bueno como les va yo soy Juliana Mignino soy docente del curso de ingreso de la carrera de antropología fui estudiante también de la carrera de antropología ahora soy licenciado en ciencia antropológica y doctorando en ciencias antropológicas en la misma facultad o por la facultad de filosofía bueno vengo a a presentar el curso de nivelación representando a cuatro compañeras más docentes y dos ayudantes alumnas y bueno contar un poco sobre qué es la antropología no es lo mismo con lo que me encontré que con lo que pensaba antes mis motivaciones en el colegio secundario me interesaba el campo de la arqueología del estudio de restos materiales antiguos de sociedades del pasado y además de encontrarme con eso obviamente con esta idea de Indiana Jones que es lo primero que asociamos a la arqueología y me encontré con un campo mucho más mucho más amplio más completo con otras líneas de otros campos dentro de este mismo campo de estudio de la antropología como la antropología cultural la bioantropología la lingüística me di cuenta que era mucho más que eso un campo de estudio interdisciplinar que tiene relación y vínculos con otros campos de las ciencias duras y de las humanidades y bueno nada es un campo muy interesante que aborda temáticas muy amplias desde estudios sobre violencia institucional hasta relación entre las personas y los animales a lo largo de milenios así que bueno se van a encontrar con eso con una carrera que quienes estudian antropología se van a encontrar con una carrera que es muy personalizada donde el contacto con los docentes es muy frecuente esa calidez es muy muy importante también lo extiendo a la facultad de filosofía esa posibilidad de tener ese vínculo cercano con los docentes no es común no es común y sirve mucho para crecimiento personal una ventaja que tiene que tiene nuestra carrera es que tenemos la posibilidad desde los primeros inicios de nuestra trayectoria de incorporarnos en equipos de investigación con docentes bueno que están en las distintas cátedras nos dan la posibilidad de incorporarnos e ir trabajando un poco en lo que es lo que es la práctica ¿no? más allá de la cuestión teórica de los textos bueno conocer un poco cómo es la praxis de la carrera bueno nada más que eso algún consejo es que aprovechen estas instancias son muy muy importantes que las aprovechen para ver cuáles son sus afinidades cuáles son las cosas que no les gusta y nada no tener miedo de equivocarse porque eso también es parte del crecimiento personal así que bueno a disposición para cualquier cosa que necesiten muchas gracias gracias Julián Reni bueno sí no estoy bien yo me pongo ansiosa lo escucho a los de las compañeras y quiero hablar también de historia eso me pasa la ansiedad me gana bueno yo bueno soy Dani Reina soy profe licenciada en historia y doctoranda también en historia también todo en nuestra facultad en nuestra querida FCIH a mí me toca hablar desde el curso de nivelación de historia como profe asistente sí representando a varias y varios compañeros ahí que bueno que hoy no podían como sumarse a ver primero vamos por la pregunta divertida que es por qué uno elige la carrera porque uno bueno dice bueno a ver porque yo cuando iba a sexto año del secundario yo decía bueno yo quiero estudiar la carrera que más historia tengo ese era como el objetivo entonces yo decía bueno voy a salir derecho no sé por qué tenía lógica ese pensamiento pero bueno probablemente muchos acá digo porque muchos empiezan estudiando por ejemplo derecho y historia derecho y filosofía o sea porque son carreras ahí que digo también en eso o sea no tengan miedo de iniciar dos carreras o digo porque a veces uno no tiene claridad y es hasta que uno como decía la cara bueno yo empecé varias y después uno se va dando cuenta hacia dónde y qué es lo que uno desea estudiar hasta que un día bueno se ve que me iluminé no sé bien qué fue lo que pasó y digo bueno si lo que quiero es historia debería estudiar historia ¿no? claro sería como lo obvio digo pero uno cuando está en esto yo hoy lo veo como algo obvio pero cuando uno está en estos procesos de reflexión en donde están ustedes no es tan matemático ni tan sencillo ¿sí? entonces tranquilos y tranquilas en eso que son procesos y que uno va llegando a los lugares que anda buscando porque en definitiva es eso estamos buscando algo y la otra razón por la que yo quería seguir y que me sigue apasionando el día de hoy es es entender la realidad social yo quería entender el por qué estamos donde estamos ¿qué había pasado antes? ¿por qué hoy hay inflación? digo ¿por qué hoy digamos hay tales personajes u otros digo por ejemplo en la presidencia nacional? ¿qué pasó antes? ¿cuáles son los procesos? digo porque y es una pregunta que siempre me sigue sucediendo decir bueno veo pasa algo en la sociedad y digo ¿por qué pasó? y me voy para atrás a ver cómo llegamos ¿no? y eso es algo que se fomenta cotidianamente en la carrera no de solo no nos sentamos a estudiar libros viejos ¿no? solamente como dirían mis estudiantes del secundario ah profe le interesa la gente muerta y voy a decir bueno sí pero en realidad estoy investigando el pasado y el presente me interesan las dos cosas entonces eso fue el por qué ¿por qué hoy estamos donde estamos? digo más allá de los análisis que uno pueda hacer y la facultad no solo me brindó algunas respuestas y otras nuevas preguntas sino también construir el cómo pensar el hoy ¿no? digo y constantemente esto que han dicho varios y varias construir el pensamiento ideológico ¿no? el posicionamiento desde una una posibilidad de conversar y discutir cotidianamente las ideas ¿no? lo cual no se da en todos los espacios universitarios y yo agradezco y celebro filosofía en ese sentido y entonces digo ¿qué expectativas tenía? yo quería ser profe de historia digo ese era mi objetivo ser docente y que bueno que lo soy y lo disfruto todos los días de mi vida pero también me encontré con que había otras opciones que yo no conocía por ejemplo algo que yo trabajo mucho con mis estudiantes secundarios es la licenciatura la investigación existe también digo por ahí yo les pregunto a los chicos de secundaria bueno ¿qué significa licenciatura? y no me saben contestar porque muchas veces falta difusión en la comunidad general digamos en torno a qué significa investigar ¿no? que es yo quiero conocer y construir yo y que no solo me digan ese pasado en este caso el pasado ¿no? quiero saber cómo se hace quiero ser yo parte de esa construcción entonces bueno empecé buscando ser profe también me sumé a la posibilidad digo esto hice la licenciatura y me mostró que había muchas más opciones o sea nosotros digo pensando en los roles profesionales no solo podemos ser docentes de secundario nivel superior universidad sino también podemos dedicarnos a la investigación o podemos trabajar en museos también muy en vínculo con pensaba escuchaba Julián con antropología tenemos toda la parte de arqueología ¿no? digo ahí hay como muchas muchos nexos bueno con todas las carreras de la facu y también en eso digo nosotros tenemos como las troncales que son históricas desde Grecia y Roma y Egipto hasta Asia y África digamos tenemos un paneo muy integral del pasado digo historia contemporánea América Argentina bueno estamos tratando de incorporar Córdoba ya va a llegar desde esos paneos digo desde lo troncal como nosotros le decimos hasta lo metodológico digo esto cómo investigar ¿no? aprendamos a investigar hasta bueno las pedagógicas o sea cómo dar clases ¿no? la enseñanza y después seminarios que por ejemplo yo le escuchaba a Carolina que decía yo hice varios de historia bueno yo hice de antro yo hice de filosofía o sea también tenemos la posibilidad de cursar materias digo que esto corre para todas las carreras es decir a mí no necesariamente tengo que sin cur sin cur bueno no me sale la palabra acotarme a mi carrera sino también que hay otras para jugar y conocer digo porque pasa de historiadores que después se dedicaron a la antropología o digo en todas las carreras esto también pasa o digo esto historiadores que se dedicaron a la geografía pienso porque ahora tengo dos o tres personas en la cabeza y en eso bueno y también el profesorado el curso de nivelación de historia digamos y digamos en la parte disciplinar nosotros tenemos como dos momentos que uno es empezar a conocer cómo investigan los historiadores o sea el rol y el oficio del investigador el historiador investigador y después otro por ejemplo digo pienso en los prácticos un práctico que se dedica a cómo enseñar qué significa enseñar porque también nos interesa presentarles los roles los principales que digo no son los únicos digo hay también formaciones para bueno para museos para patrimonios y otras cosas que tenemos muchos muchas egresadas ingresados en esos en distintos museos de la provincia pensando acotado pero a nivel nacional así que digo personalmente superó ampliamente las expectativas yo la verdad que así como les ha pasado a mi compañero me fui enamorando digo ya iba con ganas pero me terminé de enamorar y hoy sigo estando por eso me gusta estar en el ingreso porque me gusta recibirlos y contarles que es algo hermoso lo que se viene probablemente diferente a lo que imaginan que no quiere decir que sea malo automáticamente sino que es diferente y que bueno al menos la profesión de la historia donde uno se sienta a discutir con estudiantes digo en los congresos y a debatir sentís que que algo estás cambiando que algo estás haciendo en tu presente digo más allá y reitero que siempre estamos con los viejos pero es en el presente siempre estamos jugando digo pienso en en historia en memoria digo también desde lo reciente bueno hay como bueno podría ser un montón de otras cosas no quiero excederme pero agradecer la posibilidad de que ustedes se pregunten que se vengan a preguntar y bueno y en historia nosotros siempre la pregunta es ¿por qué? o sea ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo está? ¿por qué se llega a esta situación? y digamos y la verdad que estos últimos años ha habido un desarrollo de la producción y de la construcción del pasado cordobés es muy fuerte tanto así que nos reunimos muchos historiadores e hicimos un libro para secundario y terciario que es itinerarios ¿sí? un libro que recorre toda la historia de Córdoba porque también que tenemos la preocupación cotidiana de que esto llegue a los distintos espacios sociales y agrego una cosa general más allá del marco de historia sí totalmente vos sos de las mías así que vamos todavía historia dos cuestiones generales que me corro un poquito de historia en general todo el curso de nivelación tiene tres partes módulo de vida universitaria que se los han ido mencionando módulo de género digo que es un módulo que intenta incorporar nociones político-institucionales en torno a temáticas que hoy son sumamente relevantes ¿sí? porque no o sea entendemos que no todos necesariamente conocen han sido formados en ESI por ejemplo digo como una de las alas entonces creemos importante empezar a pensar la disciplina que elegimos ¿sí? desde el género y después bueno los contenidos disciplinares y por último también en función de lo que decían las chicas del centro esta cuestión de las becas y nosotros pensamos que ustedes tienen un derecho a una educación superior y el derecho a la universidad y entonces en tanto lo tienen la facu siempre está buscando garantizarlo desde becas desde accesibilidad académica es decir aquellas personas que estén en situación de discapacidad digo con la SAA hemos hecho una adhesión de acuerdo a los protocolos para facilitar y acompañar estudiante trabajador conectivo bueno tantas cosas porque creemos digo y es una política institucional en el derecho a la educación superior y en el derecho a la universidad y que nosotros queremos garantizárselos incluso en este contexto tan extraño de virtualidad eso nada más y bueno aguante la historia no es por nada pero no buenísimo bueno que bueno que cerraste así también como un marco más general o sea todo lo que estuviste hablando respecto a la licenciatura y el profesorado vale para las licenciaturas y los profesorados en general que suelen ser una pregunta gracias Guad que está ahí saludando la profe del curso de nivelación de letras bueno abrimos a las preguntas yo quisiera decir más cosas pero somos hartantes siempre queremos hablar más nosotros y creo que es el momento para dejar que pregunten había algunas preguntas en el chat sobre ciencia y la educación si no les pudieron responder con todos los links que pasaron ahí como una lluvia abren el micrófono y las reiteramos y todas las demás personas y carreras y dudas que tengan bueno abierto el micrófono si quieren pueden consultar yo quisiera consultar no me quedo muy en claro cuál es la diferencia entre la carrera de archivología y bibliotecología puedo decir archivología documento de archivo es el que se produce como testimonio de una actividad o de una función puede ser el acta de nacimiento puede ser un trámite administrativo en cambio en biblio es con intención el documento bibliotecológico en cambio el documento de archivo es como testimonio de una actividad por eso decimos que los documentos de archivo resguardan los derechos y las obligaciones de las personas desde el inicio de que se inicia un trámite o puede ser un acta de fundación en el caso de documentos históricos además ellos trabajan con originales y nosotros tenemos duplicados triplicados copias básicamente es el resguardo del patrimonio pero ellos siempre van a trabajar con el original y nosotros con copias generalmente somos muy parecidas hay profes muchas de biblio que están en archi y archi también que están en biblio estamos a la par juntas pero trabajamos con materiales distintos no sé si respondemos a la pregunta si queda claro en el campo por ejemplo para llevarlo un poco más a la idea más práctica por ejemplo sé que en la parte de la policía que tienen una parte de documentación de documentación sería más bien ellos serían archivólogos claro documentos producto de las actividades que desarrollan ellos son documentos de archivo bien gracias para agregarle un poquito para que te quede más claro Shirley la bibliotecología va a trabajar con todo lo que no es documento original puede que en algunas ocasiones trabaje con un documento original pero generalmente va a trabajar con el conocimiento con las publicaciones ya sean en formato libro en formato de publicaciones periódicas en los diferentes formatos que conocemos tantos impresos como digitales con todo lo que es la cultura impresa digamos o la cultura digital ¿sí? también puede ser por ejemplo el arquitecto que da testimonio de un edificio en un documento de planos por ejemplo ¿sí? ahí tenemos un documento un archivo de planos que es diferente de una biblioteca que eso cambia en la materia ¿tienen un ciclo común tienen un ciclo común en archivología y bibliotecología como en algunas facultades por ejemplo los primeros tres años son idénticos y después se hace como la especialidad ¿no? ¿o son diferentes? son dos campos del conocimiento totalmente diferentes ¿no? por lo tanto son dos carreras absolutamente diferentes habrá algunas materias que a lo mejor comparten cierto contenido ¿no? y pueden compartir hasta ciertos abordajes epistémicos digamos también ¿no? pero convengamos que son campos diferentes que uno se encarga de la organización de los documentos originales ¿sí? originados por instituciones personas jurídicas etcétera etcétera y la bibliotecología que se encarga de la gestión del conocimiento ¿sí? de la gestión de la investigación de aquellas investigaciones que después se publicaron vía editorial vía una editorial académica tanto digital como como impreso ¿no? de manera impresa gracias por favor bueno gracias las chicas estaba abriendo un intercambio además en el chat les aviso para quienes no estén viendo el chat pero voy a retomar de ahí algunas cosas para aclarar hay una compañera que pregunta por el examen de ingreso bueno el examen de ingreso quizás se está refiriendo a la fecha para rendir libre ¿sí? si ustedes hacen el curso de nivelación van a ir aprobando a través de prácticos y parciales que es la manera en que se aprueban las materias si ustedes no quieren hacer el curso de nivelación o consideren que porque no pueden o porque lo pueden estudiar y demás si tienen la posibilidad de rendirlo libre y hay dos fechas ahí Dennis lo explico un poquito hay que inscribirse con antelación hay que inscribirse vía sistema guarani si querés que lo aclare Nia rápido bueno rápidamente el calendario académico ahora en estos días va a salir y una vez que esté el calendario nosotros vamos a subir al blog las fechas hay para la condición libre hay dos fechas una en febrero mediados de febrero y una mediados más o menos de marzo ¿sí? en ese sentido si una aclaración digo importante que despacho me la acuerdo a las chicas ahí sino diciendo quienes adeudan materias del secundario digo tienen hasta el 30 de abril para presentar el certificado analítico de secundario finalizado por el momento se inscriben y presentan una declaración jurada que en algún momento lo van a presentar pero no pueden rendir libre febrero y marzo después ya sí ¿sí? o sea tienen todo el año eso es por una cuestión puramente administrativa ¿sí? si ustedes presentan ahora en la inscripción todos los papeles de de que ya tienen el analítico del secundario concluido no hay problema de que rindan ¿sí? sí les recomendamos siempre que pidanle a los profes a las profes alguna tutoría digamos o si no pueden cursar cómo va a ser el examen qué preguntas dónde poner el acento y tienen todo el primer año en la mayoría de las carreras no en todas pero en la gran mayoría si quedo libre en el ingreso puedo cursar igualmente el primer año ¿sí? digo para aclarar eso porque bueno hay algunas diferencias con me parece biblio y letras son las dos que tienen ahí esa salvedad el resto en general pueden cursar todo el primer año así es así es bueno ahí creo que también contesto un poco lo que lo que pregunta Amaru si es obligatorio es una materia más de su plan de estudios así que lo tienen que hacer ¿sí? o lo hacen lo rinden libre o lo cursan y lo aprueban es cualquiera de esas dos de esas dos instantes no sé si había más preguntas ya me perdí ¿hay horarios a la mañana y a la tarde? ¿hay diferentes cátedras o es un solo horario? Es una buena pregunta bueno no todas las carreras tienen horarios a la mañana y a la tarde la mayoría no las tiene en general nuestros horarios se aglutinan a la tarde porque bueno porque la mayor cantidad de personas trabajan por la mañana y a la siesta digamos entonces bueno están los horarios sí o sí a la tarde y si desdobla en el caso de antropología y de historia tienen algunas cátedras desdobladas es por la mañana o sea vas a poder elegir de todos modos no va a pasar a lo largo de toda la carrera a medida que van siendo menos porque van llegando los años más altos ya no hay un número que justifique esa división así que hay que tratar de coordinar para estar ahí en los carreros la semana que viene vamos a subir los horarios de cursado estoy terminando de afilar con dos o tres profes que me faltan como dice Nia va a haber todos tienen turno tarde y antropología e historia son las dos carreras que tienen turno mañana también después a ver son los rangos horarios macro digamos después en los prácticos los teóricos tienen horarios más acotados en general son de cuatro horas pero bueno tranquilo que no van a estar cuatro horas conectadas a la compu seguido porque si no es muy largo eso yo creo que la semana que viene si todo va bien yo ya lo subo al blog para que ustedes ya se empiecen a organizar ¿sí? quédense tranquilos y tranquilas que eso ya la semana que viene va a estar buenísimo bueno ahí les doy la palabra cuando Dennis dice el blog se refiere al blog de ingreso que ya lo hostiamos un par de veces pero lo vuelvo a poner porque ahí es donde van van subiendo todas las las novedades entonces qué sé yo ahora enfóquense en conseguir la documentación porque pueden inscribirse a partir de la semana que viene pero ya luego van a ir encontrando ahí más datos que necesiten como por ejemplo los horarios o bueno la información que sea cuando se fechen las jornadas que van a ser presenciales ahí va a estar toda la información de cómo llegar a dónde son y demás bueno Delfina había levantado la mano primero sí yo quiero hacer una pregunta que tiene que ver con lo de los formularios porque yo intenté anotarme en el sistema guaraní y me permite hacer un o sea tener un usuario pero no me deja más eso es por por la fecha ¿no? esa duda tengo ah perfecto gracias sí me imaginé pero bueno lo quería corroborar por las dudas buenísimo Facundo sí quería quería hacer una pequeña consulta por el ingreso yo he realizado de forma exitosa el curso de mayores de 25 sin secundario bien quería saber si el ingreso tenía algo especial por el tema de la cuestión que hice el curso que hice si tenía que presentar algo más o hacer algo especial si era si tenía que presentar algo porque como no tengo el título de secundario quería saber si tenía que presentar algo perdón Facundo ¿puedes repetir la pregunta? perdón ¿cuál es la situación? sí yo he realizado con éxito el curso de mayores de 25 perdón no es que se me cortó y no escuché esa parte no hay problema hay una opción en el formulario que es para quienes hicieron ese curso y ya yo le mandé el listado de todas las personas aprobadas al despacho de alumno entonces van a cotejar el listado que yo le mandé con tu inscripción y van a ver que estás aprobado y te van a dar ingreso maravilloso así que buenísimo bienvenido a ver quién hay ahí queriendo Olivia buenas tardes ¿cómo están? primeramente o buenas noches quería preguntar porque yo vengo de otra provincia no soy cordobés y me recibí de profe de geografía estoy interesada en realizar la licenciatura en geografía y bueno quisiera saber si se reconoce las materias de la caja curricular de otra provincia digamos gracias bueno no sé si caro si alguien quiere contestar de geos si no yo contesto lo administro perdón estoy acá pago la cámara porque se me cortan por favor avísame María si me corto que hago soy la única que veo sí en realidad eso depende se reconocen como equivalentes materias que sean de licenciaturas sí y que sean de carreras de grado de universidades si son de profesorado no sé bien dónde si son profesorados de terciario o post titulaciones se reconoce ese trayecto si está terminado con una diferenciación de créditos viste que yo comenté que son 14 obligatorias más un núcleo de créditos si vos terminaste esa carrera en un terciario los créditos disminuyen en vez de ser 260 créditos son 136 créditos pero eso depende tanto de la carrera como qué materias y por qué equivalencias querés pasarlas por créditos o por materias obligatorias así que en principio te diría que sí que casi considera todos esos panoramas cuánto te van a reconocer va a depender de esto que te estoy mencionando no sé si te aclaré bien la pregunta sí gracias de igual forma me voy a acercar a la universidad a mí me sirve mucho digamos escuchar esto porque va a ser la primera vez que ingreso a una universidad y y nada estoy muy muy contenta digamos por todo lo que estoy escuchando desde ya muchas gracias no me alegres me alegro un montón y sos más que bienvenida cualquier cosa escribinos y te vamos ayudando en ese proceso no te preocupes muchas gracias gracias Olivia de todos modos quiero decir además en el caso de Olivia y en otros casos que tengan carreras completas terminadas pueden pedir eximirse del curso de nivelación si tienen en realidad es importante hacerlo pero bueno si les es complicado por una cuestión de horarios pueden pedir esa eximición eso también se pide en el formulario de inscripción no después o sea cuando ustedes se inscriban tienen que decir yo tengo este título me recibía acá ¿puedo eximirme o no puedo eximirme? en el caso de Olivia que es profesora de enqueografía me parece que sí corresponde esa eximición pero bueno sí corresponde la eximición del curso de nivelación algunos de ustedes piden la eximición y lo cursan como oyentes como para ir viendo el perfil del curso de nivelación participan de los foros como para conocer a los compañeros pero no tienen que rendir vendría a estar así que es importante lo que está diciendo María bueno excelente Martina hola mucho gusto yo soy de Ecuador y tengo buenas preguntas una cosa ¿es necesario rendir un examen de ingreso para entrar a la universidad o solo se tienen que llenar los documentos mandar los documentos bueno eso es lo que es importante no perdón no eso no es eliminatorio el ingreso si ustedes tienen que estar inscriptos y inscriptas y eso es el primer paso que tenés que hacer si vos Martina terminaste tu secundario en Ecuador si deberías ver en el blog el apartado referido a estudiantes extranjeros extranjeras para ver que necesitas bueno postillar documentos y una serie de trámites a los que deberían estar atentas pero fuera de eso ustedes deben inscribirse y después de eso empiezan el curso de nivelación si se quedan libres supongamos si les va mal el curso de nivelación tienen tiempo o sea pueden después prepararse para rendirlo libre durante el año o sea lo más importante que tienen que hacer para no quedar afuera de la facultad es tener sus papeles en orden y terminar de rendir las materias del secundario si no lo han finalizado aún esas son las dos cosas más importantes después o sea enfóquense en eso después bueno van haciendo el curso de nivelación pero no es un examen eliminatorio pueden continuar cursando y después bueno después lo renden lo tienen que rendir en el curso de un año en el lapso de un año pero bueno lo pueden rendir ¿Puedo hacer un comentario en día de eso? que es más o menos lo que voy a decir Dale a mí No, eso simplemente que hay algunas la universidad nacional de Córdoba es muy amplia y hay algunas carreras que tienen examen de ingreso eliminatorio que filosofía y humanidades no tiene entonces se hace el ingreso de cada carrera una materia más y si quedas promocional tenés un año para rendir el final y si quedas regular bueno tres años como duran regularidades pero no te quedás en general fuera de la carrera si no haces el ingreso o quedás libre o no lo rendís enseguida podés cursar la carrera y vas haciendo lo vas rindiendo cuando puedas o sea no hay un examen de ingreso sino que es una materia que se llama que no se llama más pero bueno tiene un nombre más amigable ok muchas gracias y otra pregunta quizás tienen programas de intercambio o que se puede hacer en otro país un semestre o terminar la carrera algo así sí hay programas de intercambio ahora está todo mucho más complicado en estos dos años de pandemia bueno se complejizaron los bueno pero siguen siguen activos digamos pero bueno tuvo un par de problemas ahí para moverse de país a país de todas maneras te diría que todos los problemas de intercambio que hay que son diversos no los puedo recitar ahora porque aparte van cambiando y depende con qué carrera tiene convenio y con qué universidad es el convenio depende de los países pero son para estudiantes avanzados y avanzadas es decir que ustedes a partir de cuarto año entiendo pueden empezar o sea cuando finalizan el tercer año que es el ciclo básico pueden empezar a a pensar en aplicar a esos programas de intercambio ok ok mucho si vos estás si vos lo que estás preguntando es porque estás ahora aún en Ecuador bueno hay toda una legislación para hacer carrera completa acá para estudiantes extranjeros o sea es distinta la legislación si alguien está nacionalizado argentino y si está nacionalizado extranjero por eso te decía que mires la información que está en el blog porque ahí te va a llevar a un área que se llama relaciones internacionales que es parte de la secretaria académica de la universidad y ahí hay explicado digamos cada una de las ofertas de la UNC para estudiantes internacionales ok gracias de nada se bajaron algunas manos bueno debe ser que están hablando en el chat y yo no los veo Connie tenés voz tu mano levantada sí sí quería explicar algo bueno ahí Raquel preguntó si se puede hacer la tecnicatura en corrección literaria perdón la tecnicatura en corrección literaria el profesorado en letras modernas y la licenciatura en letras modernas todo junto le quiero contar que yo lo estoy haciendo acá estamos terminando segundo año la tecnicatura los tres primeros años de estas tres carreras tecnicatura profesorado y licenciatura son básicamente iguales la tecnicatura tiene en el tercer año dos materias más un seminario y un examen de habilitación el profesorado tiene desde el primer año ¿qué? dos seminarios y un examen de habilitación ah bueno dos seminarios y el examen de habilitación ah sí es cierto muy bien gracias Amy por corregirme dos seminarios y un examen de habilitación el profesorado tiene desde el primer año materias cada cuatrimestre pedagógicas es una materia por cuatrimestre y después el cuarto año es solamente profesorado tenemos materias como enseñanza de la literatura o las pasantías o no sé si se pasan días es las prácticas docentes diríamos que eso es el cuarto año del profesorado y después la licenciatura se diferencia a partir también del cuarto año tiene un cuarto y un quinto año que es especializado en una de estas tres áreas que había mencionado literatura lingüístico discurso entonces bueno esa sería la forma diríamos si uno quiere lo puede hacer todo junto hasta el tercer año y después ver si hace el cuarto año del profesorado y el año siguiente el cuarto y el quinto año de licenciatura o como uno se organice pero bueno hasta el tercer año es todo junto y después se diferencia espero que haya quedado claro gracias con el Delfi estás Hola yo tenía una consulta sobre la preinscripción ¿es necesaria o cómo es? o hay que hacer solo ahora no existe más preinscripción e inscripción es todo un mismo proceso y no solo es necesaria sino que si no se inscriben no pueden cursar no pueden hacer nada ¿sí? así que inscríbanse si es necesaria todos los links que fueron ahí en relación al blog tienen el instructivo de ingreso no es una preinscripción y una inscripción sino que son dos etapas de la misma inscripción ¿sí? una un formulario en el sistema guarani y un formulario de Google posteriormente donde además tienen que subir lo que enseñaron en el sistema guarani ¿sí? esas dos instancias son Bueno muchas gracias Lautaro Sí buenas tardes yo quería preguntar con respecto a los cambios de carreras yo vengo de otra facultad ¿cómo es? si hay muchas trabas si es súper simple o Lautaro ahí te respondo porque justo mira o sea en realidad vos presentas los mismos papeles digamos que el resto lo único que vos agregas es la solicitud de exhibición ¿sí? entonces ¿cuál sería el recorrido? vos ahí la solicitas para que no tengas que cursar el ingreso digo te pueden dar equivalencia parcial o total es decir no haces ninguna parte del curso en el Asia no solo haces una y luego haces el pedido de equivalencias ¿sí? es decir pedís que bueno te reconozcan las materias que vos has hecho sobre todo las que has aprobado ¿sí? si querés fíjate en el blog está lo de la exhibición sobre todo para entender qué condiciones hay para presentar eso no debería haber mucha complejidad más de digamos de sumar un formulario y bueno obviamente el analítico de tu carrera o sea si puede ser un problema digo no un problema pero una cuestión que vas a tener que pedirla con tiempo en el caso que vos quieras cambiar la cuenta UNC o sea si vos querés cambiar tu cuenta de correo y te has inscrito en una facultad anterior nosotros no podemos hacer nada tenés que ir a la facultad de origen a pedir que te modifiquen ¿sí? el usuario para poder usarlo en nuestra facultad perfecto muchas gracias bueno ah la cara estaba caro perdón no estaba viendo tu manito caro querés hablar bueno en relación a las dos partes de la inscripción es lo que explicó ahí Carolina en el chat que son dos formularios uno en el sistema guarani que es el sistema administrativo en la universidad y otro es un formulario de Google que en realidad lo que reemplaza es lo que ustedes hacen cuando vienen presencialmente a la ventanilla en la versión no virtual de este camino ¿sí? que es donde les preguntamos algunos datos y demás chao Mauri gracias vi ahí no sé si lograron responderse una pregunta sobre antropología o sea la vi pasar en medio de todo en relación al campo de la antropología no sé si la persona que lo hizo lo quiere preguntar en el micrófono a ver o si alguien bueno mientras tanto o no sé si es Haz la persona que la hizo la pregunta ah sí Haz dale hola yo quería preguntar sobre la carrera de antropología ¿cuál sería su o sea qué tan amplio es el campo laboral dentro de la antropología forense? bueno dentro de la antropología forense bueno particularmente en Córdoba hay representantes del equipo argentino de antropología forense en realidad hay representantes en todo el país y Córdoba tiene como un espacio como yo no estoy dentro de ese campo ¿no? pero sé que tengo colegas que trabajan y bueno es un campo que todavía como tiene áreas de vacancia hay gente que se va incorporando digamos si tu interés va por ese lado vas a tener la posibilidad de conocer gente del equipo de antropología forense docentes que están en la carrera y que están dentro del equipo y bueno conocer el campo más en profundidad incluso tenemos una cátedra en particular que es antropología forense y bueno si todo sale bien y volvemos a los prácticos normales también tenemos la posibilidad de trabajar con restos humanos de bueno conocer un poco sobre la práctica en particular y bueno y también vas a tener la posibilidad de tener contacto con integrantes del equipo no sé si respondo bien la pregunta si, si gracias buenísimo Karu tenés de nuevo la mala levantada querés hablar creo que ahora sí es la primera vez que trabó todo cosas que pasan con la virtualidad quería hacer dos aclaraciones por un lado creo que hay justo una pregunta que no se respondió así que aclaro por las dudas quizás se respondió y en ese caso es mala mía el material de los ingresos 2022 va a estar recién alrededor de diciembre vi que había un par de personas preguntando acerca de si es necesario estudiarlo con antelación si es necesario agarrarlo antes la realidad es que no si ustedes lo agarran cuando empieza el cursillo van a estar re bien les juro que les va a ir bien igual si alguna tiene curiosidad y quiere ir chusmeando más o menos de qué tratan porque quieren asegurarse si esta carrera es lo que les interesa hay apuntes de años anteriores que pueden chusmear nos pueden pedir a nosotros desde el centro estudiantes tenemos un drive de apuntes con absolutamente todas las materias de todas las carreras y pueden ir chusmeando eso sí aclararles que muchas veces el material puede cambiar lo que significa que cuando empiecen ustedes el curso de nivelación comparen los programas y vean que los textos sean los mismos cosa de que no se lleguen a confundir con eso y la segunda cosa que quería recordar es que están los grupos de whatsapp para charlar entre nosotros para que puedan conocerse con los compañeros y para responder todas las dudas que tengan porque quizás alguien que está viendo esta grabación y no puede preguntar y le queda alguna duda bueno pueden mandar por ahí así que eso buenísimo gracias Caro Facundo sí espero que ahora se me oiga correctamente bien en relación a lo que dijo a lo que dijo Caro quería preguntar porque yo me descargué mediante el drive que bien dijo ella en el centro de estudiantes de filosofía que por cierto son unos genios yo me descargué la la ¿cómo se llama? los apuntes del año pasado ya no solo que los chusmé sino que ya directamente los leí todos así ¿qué sucede? sucede que quiero saber si si tienen relación o si se puede dar una relación porque sé que en varias cátedras se han dado relaciones con años anteriores si puede tener relación con este año ¿me explico lo que quiero decir? hola Facu ¿cómo estás? hola se le corto no se preocupe ¿ahí se me escucha? ahí estoy bueno lo que te decía Facu primero que nada gracias por lo que nos dijiste al principio por favor es un placer saber que les acompaño por otro lado con el tema de los apuntes como decía la cara y como decía María hay que esperar a que se reprograme todo y ver cómo los docentes van a modificar eso porque bueno por ejemplo en el 2020 los programas fueron modificados para adaptarse al contexto en que estábamos viviendo este año se volvieron a adaptar y el año que viene seguramente se van a adaptar de otra forma mortal que los hayas leído como para tener un panorama de todo lo que vas a poder trabajar pero hay que esperar hay que esperar perfecto gracias si no y retomando lo que preguntás vos Facundo y otra pregunta que hicieron en el chat respecto de si es necesario leer antes uno o sea cada uno a su ritmo yo también yo llegué el primer día y había hecho todas las actividades de todo el material porque también o sea una ansiedad bárbara y qué sé yo tenía ganas y las hice pero no sé o sea no es necesario no es necesario así y eso lo que dijo Caro antes Paco si vos ya leíste esos materiales cuando lleguen los nuevos compara seguramente hay un núcleo de cosas que van a ser en común quizás no al mismo texto pero si se refiere a lo mismo o trata de hablar del mismo tema o desarrolla un contenido similar porque los contenidos van variando todo el tiempo si es lo mejor los profes de Filiz definieron otro texto para tratar ese tema claro porque también muchas cátedras lo que tienen creo yo porque lo que he visto porque es la primera vez que me enfrento a una cuestión universitaria muchas cátedras lo que tienen es que tienen un núcleo de formación en cuanto al tema ¿me explico? por ejemplo en caso de la filosofía filosofía medieval filosofía moderna etcétera etcétera ¿entiendes? y también tienen ese tipo de cuestiones en los apuntes y se vio y me encanta me encantó yo lo hice de puro maneja que soy nada más me encanta nada más en fin gracias bueno muy bien la maneja pero yo insisto que quienes no es tu caso Facundo quienes estén finalizando el colegio secundario no dejen de rendir sus materias concéntrense en las materias que deben porque uno si no se entusiasma no dejan las materias sin rendir y pierden todo el año por esa materia así que no descuiden ese aspecto de ir finalizando sus otros trayectos que también están pendientes bueno ¿alguien más? Irina hola buenas tardes muchas gracias tengo una pregunta ya preguntó ya en el chat pero no terminé de entender para los que estamos terminando la secundaria que ya tenemos el certificado de alumno regular cuando nos vayamos a inscribir también necesitamos una declaración jurada ¿no? a ver Irina o sea vos presentas el certificado donde se aclara a lauda o no a lauda materias eso es como importante ¿sí? y lo que nosotros decimos se llama CES o sea vos cuando llenas el formulario te van a enviar o sea entiendo porque no lo he hecho el formulario en sí que te van a mandar para que vos llenes una declaración jurada o un link o te va a vincular a una como a un papel digamos virtual que vos llenas y con eso se hace la declaración jurada ¿sí? o también digo todavía no hay claridad si no es así va a ser en el guarani que te va a dar la opción de llenar la declaración jurada depende porque bueno no ha habido cambios ahí lo vamos a ir avisando en el blog de ingreso entonces si quiere decir eso que vos te comprometes a entregar tu analítico hasta el 30 de abril entonces es eso es como un compromiso ¿sí? entonces vos con tu certificado de alumno regular más esa declaración estás digamos no hay podés cursar pero rendir las materias ante el 30 de abril por favor eso sí muchísimas gracias nada bueno reiteramos que a pesar de que el curso de nivelación está organizado de manera virtual bueno porque también para darle la oportunidad a todos ustedes y a todos nosotros de que nos vayamos de a poco acostumbrando a la vida presencial y volviendo pero bueno las carreras son presenciales entonces vayan organizando sus vidas para pensar en en asistir porque en algún momento va a volver la presencialidad así que si no es en el curso de nivelación va a ser en la materia de primer año esperamos esperamos cuando se acabe la situación de esa acción bueno gente ¿algo más? ¿quieren preguntar? aprovechen si no vamos a agarrarnos por acá hola buenas tardes una consulta yo me recibí en mayo de este año en el presupuestario de nivel inicial y quiero tratar la licenciatura en ciencias de la educación ha dicho la idea que en este ciclo digamos desde tres años vamos a tener el análisis de nivel entonces Belén no se te escucha en nada me escucho muy 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 ágito el problema es que no te entregaron el título ese es el problema para la fecha de inscripción bueno no estoy segura Denny capaz vos sabes yo entiendo que tiene que tener el título en mano para poder inscribirse al ciclo y si no no importa digamos te inscribís en la licenciatura general y cuando tengas el título haces el pase de carrera la Sofi sabe bueno Sofi si vos sabés mejor hola disculpen hola como están a todos metida si con las personas yo lo puse ahí en el chat pero para reiterar nuevamente que quede grabado que hay personas que están finalizando o están cursando una carrera terciaria o superior digamos de un profesorado lo que tienen que hacer ahora es anotarse en la licenciatura como si no tuviesen un trayecto previo o sea como si fuesen estudiantes de la licenciatura de ciencias de educación cuando ustedes finalicen en el otro instituto o en la otra institución su profesorado terciario o superior van a ir a hacer un trámite a la facultad que es el pase al ciclo se llama ustedes ahora lo que se tienen que concentrar es en inscribirse como si fuesen estudiantes de la licenciatura después van a tener que presentar cuando tengan el título o sea el analítico cuando sean egresades ese papel y así pasan a ser bueno disculpen salen bueno es lo que dice Sofi en el caso tuyo ya terminaste pero bueno lo que necesitamos nosotros para acreditar que vos terminaste es que te den el título sabemos que eso lleva un poco de tiempo pero no te preocupes porque de todas maneras mientras vos cursas todo el curso de nivelación va a ser igual y cuando vos empieces a cursar las materias podés elegir hacer solamente las materias que corresponden a tu ciclo entonces no vas a hacer materias de más aunque se demore ese trámite así que no claro lo que normalmente sucede es que hay muchos estudiantes de ciencias que están en esa situación y que es muy normal que pase digamos pasa todos los años así que no se preocupen lo que normalmente pasa es que bueno los compañeros en este caso del centro de estudiantes de la Freire una de ellas es la Lu que habló recién del centro explican muchas veces o hacen digamos encuentros virtuales en estos casos y les explican cómo tienen que desarrollar ustedes su plan de estudio cuando se anotaron todavía cursando su carrera anterior y van a terminar haciendo el ciclo es decir qué materias va a hacer cómo se eligen porque digamos hay un sistema ahí de que si hacen una materia no necesariamente tienen que hacer la otra porque digamos se van sustituyendo pero seguramente ahí la Lu va a explicar muchísimo mejor porque ella es la capa de esto así que dejo la palabra acompañale bueno para explicar más o menos para no extenderme mucho yo estoy en la misma situación yo entré el año pasado y estaba cursando mi profesorado inicial como contó de Sofi somos varios y por ahí optamos para hacer eso vos te anotas en la licenciatura como contó de Sofi y va eligiendo cursar las materias del ciclo lo que tiene diferente el profesorado ciencia de la educación primero que nada que no hay correlativas lo que hay correlativas es entre los dos ciclos que es el ciclo básico y el ciclo de profesiones pero las materias del ciclo básico que van a ser las primeras que van a cursar después del cursillo no hay correlativas entonces por ejemplo vos entrás y tenés ganas de cursar una materia de tercer año que no lo recomendamos pero si tenés ganas tenés mucha manija tenés tiempo lo haces entonces eso vos vas eligiendo por ejemplo en primer año la gente que hace la licenciatura normal tiene que cursar pedagogía y después en segundo tienen que cursar corrientes pedagógicas nosotros en el ciclo elegimos alguna de esas dos y así va pasando con diferentes materias pero bueno eso ahora como que no te preocupes mucho que lo vamos a ir viendo más adelante pero quedate tranquila te anotas la licenciatura y después en abril o en octubre que son las fechas para hacer el pase al ciclo lo realizas pero eso quedate tranquila que lo vamos a ir viendo más adelante ahora concéntate en el en el en el ingreso y después vamos charlando ahí lo sofi justo pasó el link de los grupos así te podés sumar y también te contactas con compañeres que están en la misma buenísimo genial muchas gracias de hecho para comenzar los estudiantes de ciencias tienen quienes hacen el ciclo tienen un grupo particular para quienes cursan el ciclo así que van a ver muchas realidades parecidas con las cuales encontrarse así que tranquilos gracias chicas igual si bueno yo tengo una duda tengo una yo yo probé el 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 en cinco años y aprobé y si lo sabes si estás no sé si ya estoy inscrito o tú me presentas también en el en el en el en el tengo hecho también no tenés que presentar el analítico porque tu analítico está incompleto ¿verdad? o sea el analítico lo manda en el en el programa de 25 entonces ahora cuando te inscribas va a haber una opción que son que es curse para el curso para mayores de 25 años sin secundaria terminada no 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 bueno gracias listo listo gracias gracias buenísimo bueno bienvenido también alguien más ya siendo las ocho y cuarto podemos ir cerrando bueno les quería agradecer a todas las personas que estuvieron acá a todas a todas a todas a quienes estuvieron para brindar información y para quienes estuvieron escuchando ojalá pronto nos podemos encontrar cara a cara y mientras tanto bueno ahí están todos los canales de comunicación así que vamos a seguir comunicados comunicados la semana que viene esto se retransmitirá y estaremos ahí en el chat para resolver las dudas que tengan quienes lo necesiten les agradezco muchas gracias muy lindas todas las historias y narraciones y bueno bienvenidos y bienvenidas quienes estén decidiendo inscribirse en nuestras carreras de la Facultad de Filosofía y Humanidades muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias